Muy buenas, Beyoncé ya está más que confirmada acompañando a Coldplay en el próximo Halftime del Super Bowl. Sí, Beyoncé ya ha sido confirmada para el próximo Halftime del Super Bowl, Rihanna está a punto y además hay una artista sorpresa que voy a desvelar en este vídeo. Pero antes me gustaría agradeceros porque hoy hemos superado los 25.000 seguidores, 25.000 amigos en POP News, que es mucho más de lo que hubiese soñado hace dos años, más de dos años y medio, que llevábamos haciendo vídeos para YouTube. Esperamos este próximo año seguir mejorando, seguir dando, ofreciendo las mejores noticias y nada más que unas inmensas gracias. Vamos ahora con el vídeo. Ya sabéis, aquí en POP News os confirmamos que Coldplay sería el encargado del próximo Halftime del Super Bowl, el próximo 7 de febrero. Y también os dijimos que estaba negociando junto a Beyoncé y Rihanna para que presentasen sus éxitos que tienen en colaboración. Por su parte, Beyoncé tiene una canción que esperamos que sea single porque es una de las mejores canciones que está dentro del último trabajo discográfico de Coldplay, A Head Full of Dreams, que se llama Hymns for the Weeknd y que es un auténtico hit. Esperemos que lo estén presentando y será glorioso porque es una canción espectacular. Esta colaboración ya está zanjada, ya está confirmada 100% y ahora falta confirmar al 100% la de Rihanna. Rihanna en las próximas horas se vendría confirmando, ya que estaría presentando el Prince of China, una canción que rompió todos los chars en los últimos años. Y además Rihanna, por su parte, estaría presentando un nuevo single de su esperadísimo octavo trabajo discográfico en Tide. Veremos si finalmente esto termina sucediendo, ya que sería un auténtico bombazo. Pero la cosa no para aquí. Se está empezando a comentar de que Bruno Mars también aparecería en el próximo Half Time del Super Bowl, ya que en su próximo trabajo discográfico tiene una colaboración con Coldplay, se está rumoreando. Así es que la presentarían también en este Half Time, rodeado de estrellas, ya que estaría Beyoncé, Rihanna, Bruno Mars y Coldplay. Y esperemos que rompan ese récord que tiene Katy Perry como la Super Bowl más vista de la historia, con 118 millones. Todos juntos creo que podrán conseguirlo, ya que, bueno, está llenito de estrellas, va a estar llenito de estrellas ese Half Time. Ya sabéis que para confirmar todas estas informaciones, veremos si finalmente se termina confirmando Rihanna y Bruno Mars, te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News. Aquí abajo en la caja de información te voy a dejar las últimas informaciones acerca del Half Time. Y también te voy a dejar las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados con Pop News. Pues ya, me despido y nos vemos al próximo vídeo. Chao.